Con el precio de la nafta por las nubes y en franco ascenso, hay un reverdecer del GNC. Una muy buena opción para estos tiempos. Estamos en Full Gas, aquí en Parque Patricio. Vamos a dialogar con su dueño, Fabián García. ¿No das abasto por lo que vemos? Buenos días. No, exactamente. No damos abasto y estamos como en años anteriores, que había récord de instalación de equipos de GNC, estamos en ese mismo momento también. ¿Como en los 90, como en 2014? En 2014 sí, había conversiones históricas y estamos, te diría, casi en la misma situación. La brecha entre el GNC y la nafta se hizo muy, muy grande y bueno, la gente opta por colocar equipos de GNC. ¿Tenés el taller lleno? ¿Tenés cola afuera esperando? ¿Cuántos estás colocando por día? Y entre 10 y 12. Estamos dando turnos espaciados, obviamente por la demanda que hay, físicamente no damos abasto. Exactamente. Y mucho también tenemos servicio, que la gente ahora se va de vacaciones hacia la costa y bueno, quiere obviamente irse a GNC también. Fabián, si yo quiero convertir mi vehículo, te pido un turno ahora, ¿para cuándo me da? 10 días más o menos. Estamos en 10 días de instalación más o menos. ¿Costo? Hoy está, el equipo de GNC está en 9.95 con un tanque de 60. Ese tanque equivaldría a lo mismo que si cargásemos 15 litros de nafta. ¿Sí? Calcular que ese tanque vamos a llenarlo con alrededor de 1.800 pesos, casi 1.900 y el ahorro casi del 75% con la nafta super. También tengan en cuenta que hay autos de alta gama que se pone la Infinia o la B-Power, que todavía la brecha ahí todavía se hace más grande. Si yo te pido turno hoy, ¿me congelás el precio o es según el día que lo colocás? No, no, generalmente con el cliente combinamos y me lo dejan pago. Mucha gente le separamos el kit, el equipo, digamos, para asegurarse y sí, lo congelamos. Sí, mucha gente. Me están pagando el equipo que lo van a colocar en marzo. Mirá lo que te digo. O sea, saben lo que puede pasar, obviamente, y tratan de asegurarse del precio. ¿Ya te lo pagan? Sí, me lo dejan pago. Me lo dejan pago. Algunos conseñan, pero la mayoría, te digo, la verdad, me lo dejan pago. La buena con tarjeta de crédito y sabe que, bueno, el ahorro va a ser rápido. Esperemos que el gobierno sepa explotar lo de vaca muerta. Vamos a tener gas, tenemos gas para tirar para arriba ahora. No tenemos que traer más gas de afuera, así que tenemos todas las condiciones para que la gente se vuelva GNC y, bueno, puede ahorrar con la situación económica que estamos viviendo. Bueno, es una muy buena acción.